Desde el pasado lunes 26 de septiembre, Juan Esteban Toro, de 14 años de edad, se encontraba desaparecido. Las autoridades informaron que el menor fue hallado en la madrugada del día de hoy después de devolverse de apartado. Segundo algunos allegados, el joven habría sido contactado por un extranjero quien le habría proporcionado recursos para que se desplazara hacia la ciudad de California. Ya las autoridades mirarán si realmente se trataba de un tema de trata de blancas o si de pronto el joven por alguna otra razón salió de su residencia, de sus casas, no sé qué, pero de todas maneras eso ya es competencia de las autoridades que van a estar como investigadores como el CTI, en fin. Las autoridades investigan si se trata de alguna persona dedicada al tráfico de personas que estaría contactando jóvenes incautos de la ciudad para explotarlos en el exterior.